Consejos que duelen mucho, un par de patadas arrasantes sobre... Ahí están los tirantes, hay contacto con la cuerda Y a su forma, Heavy Metal dominando mientras los leñadores quieren caigan, caigan Y vaya que duelen esos cinturones Lógicamente no queda eliminado porque no fue lanzado fuera por encima de la tercera cuerda Pero ella lo hizo para... Se está defendiendo, perdón por interrupción Carlos Pero ahí los golpes se van sobre la propia Jessy Y eso está apunta para el siguiente ¡Oh, el favorito de muchos! El siguiente en participar en esta Copa Triple Manía Es, sin lugar a duda, el luchador más grande del mundo ¡Micro Man! Y qué bueno que no está la empresa con él Porque si no... ¡No lo llames Hugo! ¡No vayan a aparecer! Quisieran entonces robarle este momento Sería algo desastroso si amaneciese la empresa Hay una conversación ahí de Charlie Manson con... ¡Micro Man! Y decíamos que aquí está abierto para cualquiera la participación en esta Copa Triple Manía ¡Y el que tiene miedo! ¡Que se compre un perro! ¡Entró! ¡Micro Mano Macro Man! ¡Esto es la fiesta más grande de la lucha libre! El impacto que le están dejando a Willy Mac ¡Qué contralona! Y ahí lo tiene Heavy Metal Demostrando poder físico a Heavy Metal Y ahora... Queda la merced del apantado en... ¡Adi Manson! Aquí dentro de esta contienda todavía nos faltan luchadores para que ingresen El réfer y el hijo del tirante es observando todo lo que pasa Ya la mordida que le están dando y para afuera del encordado Sebastián y comienza la persecución de cinturonazos ¿Y con qué ganas le da hiedra y compañía? No le permite el regreso ahí Charlie Manson Hacia afuera siguen los cinturonazos Sigue corriendo el reloj 36 segundos ahí con la hiedra Que ella está tomando ese cinturón Nos quedan pocos gladiadores Pero todavía hay luchadores que quieren ingresar Y ahí está Micro Man en contra de Heavy Metal Oye, es pequeñito pero le entra con todo a Micro Man Y lo peor es que se le une en el ataque Nadie menos que Willy Mac Ha hecho como una combinación Willy Mac con Micro Man Me encanta esta estrategia Mientras tanto Hiedra Le da unos consejos A Charlie Mans Patadas de canguro para afuera Bueno, ahí siguen los cinturonazos Y trata de expulsar Ahí está probando los cinturonazos Charlie Manson Y entre más sudando lo está Más duele Y mientras tanto Una de las grandes Invade Triple María Nuestra siguiente participante Una gladiadora que puede llevarse hoy La victoria favorecida con el número Como está ingresando en esta contienda Aquí está la legendaria Favi Opoche Va renovada Elude a Charlie Viene desde este Bonito Qué castigo Y para allá va también Persiguiendo a Shani El impulso sobre las cuerdas Patadas de canguro Para afuera del encordado Se va Fabi Opoche Y en esa bienvenida también Que le están dando los dañadores Y la siguen Caes afuera Y te van a dar Hasta por debajo de la lengua Miren esto Oye y el gran el mal Ahí también amenazando Oye pero espérate Ya ya está Oye ya lo patearon Hacia afuera Hugo Yo le decía Pero ya estaba en la falda del ring El contacto tiene que ser Cuando esté tocando los pies Abajo Pero le ayudaron a salir A las malas Y está furiosa la Fabi Esto es Triple Manía 30 Y esta es la copa Triple Manía Sálvese quien pueda Nadie se puede confiar de nadie La doble bota Tanto de Charlie Manson Como de Heavy Metal Y estamos a punto de conocer Al siguiente participante Allá va el perrito Cortesía de Micro Man Micro Man se las trae Está inspirado Y es otra participante Del Imperio de las Chotas Que glamour Que espectáculo Por eso lo lleva en el nombre Y aquí está La siguiente participante No es solamente del norte De la República Mexicana Sino que representa A todos sus seguidores Diva Salvaje Viene la patada La recibe Shani Y la Fabi Dos contra uno Lanza las cuerdas A Diva Salvaje Viene el bloqueo Le pone la pierna La patada Casi el Super patada Viene Diva Hacia arriba Giro Vuelta al mundo Que veadora Bonito Pero Shani se protege Diva Salvaje Y por el baile Oye hasta su propia compañera Jessy Están en esa persecución Les digo Aquí nadie se puede confiar De nadie Oye espérate Se apoderó Se apoderó Se apoderó Se apoderó Se apoderó Se apoderó Y todos a correr ¿Sabes quién se está gozando Esto más? El can de los perros del mal Oye afortunadamente Nosotros no estamos Al lado Estamos suficientemente Lejos para que no nos toque Nada de esto Estoy seguro Que si estuviéramos En Rinsal Ya hubiera O Guillén O Carlitos O Hugo Hubiéramos recibido Nuestro regalito también El castigo en la esquina Que se está llevando De Heavy Metal Sobre Willie Mack Patada también Para tratar de castigar A Lady Shani Y ahí está invirtiendo El impulso Como le llevan Sobre las cuerdas Y ya lo levantan Buscando la huracanana Invierta el toque de espalda Y también la rueca Que estamos viendo De Shani sobre Fabi Oye pero como que Hubo un bloqueo ahí De hijo de tirantes Como que interrumpió la acción Se puso en el camino Sí Eso se anotó Eso fue obvio Ahora ¿Por qué el movimiento Lo hacen así Una posición En donde está la pieza perfecta? Mientras tanto Aquí Quiere eliminar ¡Miren esto! ¡Ese! ¡Oh sí! Eliminó Eliminó con la ayuda De hijo de tirantes Fabi elimina Con asistencia De hijo de tirantes A Hugo Carlos A Shani ¿Les parece que lo ayudó El hijo de tirantes? No, no me parece Es que lo hizo No vengas tú A rescatar a tu amigo Oye y ahora Ya lo enganchó Dale, dale Fabi Dale, dale Que no soy yo Quedó mareado Oye No está eliminada Ya también Shani Mira Eso es Dale, dale Y le está dando su merecido El hijo de tirantes Afuera Uno por mí Uno por mí Por favor Nos van a bollar A la pieza perfecta La pieza está desgastada En este momento Dale Oye Se van corriendo a vestidores Ya se cayó también El tirantes Tienes que ir a rescatarlo Leyen Se lo merecía Este sinvergüenza Logró salir Nos hemos quedado Sin referee En este momento Así que Perseguido por Shani Que ya se convierte En leñadora Y nos quedan Pocos radiadores Arriba del ring Pero que leñadora Le dio su merecido Y en este momento Si está en la casa Su padre Tirantes Tiene que estar contento De que alguien Alguien lo puso En su sitio Al hijo de Tirantes Oye Regresaba Piero Y ya se llevó Las patadas También de Fabi Pues si estaba dando Cinturonazos También que le toca a Piero Sálvese quien pueda Hasta el árbitro Le están dando El que quería venir A rescatar El combate Así que El hijo del tirantes No es el referee El que sí es Piero Ya lo volvieron a empujar Pero hay la mirada De Heavy Metal Nadie se puede confiar De nadie Nadie está a salvo En el camino A la victoria De la copa Triflemanía Un árbitro ha caído Hijo de Tirantes A otro Lo madrugaron Cambio De golpes Ahí está Willie Mack Está Charlie Manson La patada La filomena Dímelo Cornito Se protegió bien Charlie Manson Contra ataque Tratando de avanzar Ollivar La William Mack Contra las cuerdas Lo consigue Viene toda máquina No hay nada en casa Cuidado Eliminado El que haya sido eliminado Regresa Eliminado Charlie Manson Después de haber salido Por encima De la tercera cuerda Si es que tenemos Un eliminado más Ya también El que está de regreso Es el hijo del tirantes Y automáticamente Charlie Manson Se convierte en un lombro Ya que un leñador Se puede decir Que prácticamente Él se autoeliminó Tiene Diva salvaje Contra las cuerdas El bloqueo Busca la ranita Lo tiene Tiene que contar Piero No hubo cuenta La cuenta se quedó Solamente en dos segundos Y para allá va Invirtiendo el impulso Para Diva salvaje Y para allá va también El castillo Cualquiera pega freno Con la defensa Posterior ahí Protegiéndose Nadie en casa Y le ha dado Un besito Oye también Suplex alemán ¿Qué les pasa La cuenta Lo hizo A ver Así que con esto Diva salvaje Ya también está En esta contienda Saliendo Después de que Por poco Y la sorprendieran Pero creo que todavía No está eliminada Pataditas Golpes de Microman Sobre Heavy Metal Oye como si no le hicieran Nada a los golpes Con más fortaleza Microman Oh Fuerte el castigo Willy Max Se resiente Ahí está el empuje Tiene Doble mancuerna Doble lazo ¡Hombre al agua! Willy Max Está eliminado Tremenda combinación Fabio Y tremendo Los cinturonazos Que le están lloviendo A Willy Max A pesar de que ya está eliminado Y ahora Nos quedamos Con estos participantes Arriba Del exadrilátero ¿Quién se va a llevar La copa triple maría? Va a ser Microman Va a ser Fabio Pacho Va a ser Heavy Metal Y Cromán atacando A los dos Pega freno La Fabio Le dice No quiero pegarte ¡Ay! Mira Y entre los dos Al parecer Van a castigar a Microman Lo van a eliminar Lo van a lanzar Afuera Diva quedó afuera Quedó también Fuera Willy Max Y esto se define Con los tres Oye no Lo van a sacar En su place invertido A punto de ser eliminado Microman Pero la caída Pero se está protegiendo Mira A punto de ser eliminado Se detiene Con la cuerda superior Carlos Pero Esto no podría ser Que se defina El centro del exadrilátero ¡Oh! Lo sacaron Y con esto El que está quedando Arriba Oye pero él lo hizo solo Microman El héroe Microman es el ganador De la copa triple manía Un imposible Se ha hecho posible Bueno si se lo preguntan a él Él lo hizo solo Pero que gran victoria Para Microman Cuando parecía Que iba a ser eliminado Que momento El que está viviendo Con las eliminaciones arriba Como sorprenden a Fabi Como sorprenden a Heavy Ahí lo está levantando Willy Max El ganador De la copa triple manía El ganador ¿Qué es eso? Te la copa triple manía